Esta mañana permítanme que sume en la rueda, que sume en la charla al diputado Carlos Coitinho del PVP Frente Amplio. Coitinho, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido. Buen día, todavía llegando con fuerzas a este fin de año. Muy bien, muy bien. Lleno, digamos, en esa cuenta de la ver y el debe, con muchos debes, digamos, en el sentido fundamentalmente de un conjunto de temas realmente trascendentes que no ha habido capacidad colectiva de reflexión, de puntos de vista. Es como que se va comprimiendo los espacios, digamos, de convocatoria a la gente, no necesariamente en la formalidad de toma de posiciones políticas, sino en ese intercambio que produce todos los insumos para la construcción posterior de transformaciones, etc. Una alerta, entonces, por lo que estoy viendo. En el debe hay un tema que al diputado Coitinho le preocupa por sobre los demás, que es la no instancia de participación. ¿Hago una lectura buena de lo que estás planteando? No es eso. Exactamente digo por qué hace. Digo, muchas veces decimos la gente se está alejando, la gente, digamos, como si el fenómeno social fuera un fenómeno que se impulsa solo por sí mismo y por acciones voluntaristas. Sin embargo, todos sabemos que debe haber una dedicación, un esfuerzo, la construcción permanente de la generación de espacios, que son tomas de iniciativa, y allí es donde uno nota que, digamos, los sentí el sábado cuando los visité, digamos... Ah, allá en el Parque Rivera, en el Parque Nación Charrúa. Exacto. Que vamos a tratar con otros seguramente de impulsar esa necesaria modificación a la nomenclatura montediriana, digamos... Es cierto, estaba, para quien no lo escuchó, a Coitinho, y esta es una lectura que hago yo personalmente, estaba con una doble sensación de... Yo lo sentí de emoción, y no tiene nada de malo que alguien se emocione, me parece, por eso es que lo hago público. Por un lado, al ver la convocatoria que habíamos realizado con tanta gente, en ese parque, con gente tan diversa, con tantos niños, que nos gratificó tanto, había gente grande, mayores, mayores, pero habían muchísimos niños. Bueno, la obra de teatro la vieron más de Cingurice. Creo que eso, y esa convocatoria que realizamos con el Marce, con la banda, significó para Coitinho una gran emoción, saber que se puede seguir convocando a la gente a hacer cosas. Allí no regalábamos nada, allí trabajábamos, nos divertíamos y plantábamos árboles. Pero también el lugar y la zona le recordó un momento que lo tuvo al frente de un área de gestión, en la Intendencia de Montevideo, donde en primera persona estuvo también trabajando en ese mismo lugar, y yo lo recordaba cuando tenía aquella imagen, viéndolo vender tickets en una fiesta que era la iluminación en el parque. Alberto, digo, ¿cómo no? Digo, reconozco la emoción, pero fundamentalmente porque el movimiento que ustedes de Amarriando hacían, antes lo hacíamos desde el institucional. Y notamos a veces que se decrece la participación, digamos, institucional, y que permanecen, por suerte, vivos, ese tipo de orientación, de contacto con la gente, y ustedes lo representan. La emoción entonces no era tanto de pasado, sino sobre esa metodología que comparto, y mientras tenga energía, en el lugar que le corresponda, contribuiremos. Pero también, Alberto, digo, la vida tiene y nos enfrenta día a día. Yo quería hoy, rápidamente, introducir un tema que probablemente los niveles de interés sean diversos. No quiero decir que Doña Juana, Doña María, Don Pedro, por allá, estén con la preocupación central en ese tema. Pero, digamos, hay problemas en la discusión parlamentaria que no están incorporando ni información de contenidos de las distintas posiciones legítimas desde el punto de vista de un funcionamiento democrático. Yo voy a elegir uno hoy, que es el tema que seguramente el Parlamento deberá resolver antes del 31 de diciembre, que es una nueva autorización para que los efectivos uruguayos permanezcan un año más, como mínimo, en Haití. Es un tema re preocupante. Y ahí hay, digamos, una reflexión, que, digamos, yo tengo que ser autocrítico, ¿no? Pero, digamos, nosotros hemos tratado, sin suerte hasta el día de hoy, esperamos que antes que se vote en el Parlamento esa nueva autorización, que en la correlación de fuerzas que están planteadas, me siento, digamos, en la minoría, con la posición que tengo, pero reivindico siempre el derecho de expresión de las minorías y que las mayorías fundamenten por qué toman las decisiones que toman. Y aquí hay un tema que, digamos, Uruguay es simplemente una parte integrante de tropas, que algunos pueden decirles tropas de ocupación, combinadas con la participación de 20 países y regidas por disposiciones tomadas desde las Naciones Unidas que, digamos, instalan un instrumento que le llaman la MINUSTA, es una, digamos, abreviación de una versión en francés, digamos, que son tropas efectivos militares y policiales que se le encomiendan determinado objetivo. Esto viene desde el 2004. Yo tengo muy grabado, porque le tengo un enorme respeto, compañero, la actitud cuando se plantea la primera renovación. En el 2004 el Frente de Antigua no estaba en el gobierno. En el 2005 viene el primer planteo de renovación y allá a fines del 2005. Y el compañero Chiflé porque no convenció el razonamiento de que era justo esa, digamos, colaboración con el pueblo haitiano a través de efectivos militares y reivindicó lo mismo que hoy desde el Partido por la Victoria del Pueblo estamos reivindicando. No criticamos que un país hermano como Haití se colabore con él. Si queremos discutir y no hemos tenido la posibilidad cuál es la forma de colaboración. Y vamos a entender bien, esto pone en tela de juicio a todos los integrantes de las Naciones Unidas. Yo no puedo a nuestro país adjudicarle la responsabilidad de la decisión colectiva en un marco de correlación de fuerzas. Pero sí le reclamo a mi país que le entregue digamos, a la ciudadanía los fundamentos. Después estamos a ocho años de la creación ya se renovó digamos, desde el punto de vista de las Naciones Unidas. El 15 de octubre un nuevo año de intervención de la minuta y no se logró digamos, coincidir en un balance digamos, de la colaboración que significó la presencia. Y hay zonas horribles. Digamos, y acá yo quiero ser muy cuidadoso porque a veces la traducción más simple es ahí está Tacoytino, está el PNP, posición antimilitarista, vulgar, como a algunos les gusta decir. no es así. No es un tema de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Seguimos reivindicando en una democracia que las Fuerzas Armadas Uruguayas deben hacer lo que el poder civil político le mande. Y si no le manda retirarse se tienen que mantener allí. Y eso es lo que no discutimos. Cae, aterriza un tema de esta característica. Ustedes oyentes saben que las Naciones Unidas destinaron para este ejercicio 15 de octubre 2012-14 de octubre del 2013 casi 900 millones de dólares a destinarlo al costo de la permanencia de las tropas digamos tanto militares como policiales y que naturalmente hay 20 países y que las conductas de cada uno son distintas pero cuando la minusta no cumple y agrede a la sociedad civil haitiana tenemos una cuota parte de responsabilidad. No es sólo participar con los efectivos no es sólo digamos contribuir a las Naciones Unidas con una digamos contribución como es obligatoria a todos los países que la integra sino que en Uruguay especialmente se suma a eso contribuciones especiales que a los efectivos militares uruguayos les colocan una situación privilegiada y naturalmente yo tengo el legítimo derecho de decir que el interés corporativo de las Fuerzas Armadas tiende naturalmente a defender desde el punto de vista de retribuciones y digamos incidencia en el currículum que define después los ascensos etcétera la necesidad de ir a Haití como al Congo de otro lado. Entonces acá hay un tema ¿qué papel digamos se habla de Fuerzas de Paz? Se habla en particular digamos en Haití de una acción digamos que tiende a ayudar al país a retomar digamos el valor de un funcionamiento institucional y democrático que lamentablemente en estos para nueve años de presencia de la minuta fracasó y en una zona fracasó que es en la defensa del pueblo haitiano la lista documentada digamos de las acciones de agresión de quienes debían de custodiar y defender a la sociedad civil a la sociedad y son brutales están documentadas y vamos a entender no por el invento de quien en este momento está conversando con ustedes sino documentada por las publicaciones del mundo que han seguido digamos en forma vigilante los actos aberrantes y ojo que quiero ser bien diferenciador no estoy metiendo en el paquete y decir las fuerzas armadas uruguayas fueron solas responsables son parte integrante con otro tipo de problemas con otro tipo de problemas conviven con las fuerzas armadas norteamericanas preocupados y tratando de entender cómo se producía el funcionamiento de la minuta y resulta que las fuerzas armadas uruguayas no tienen en ese contexto una respuesta para un tema de carácter ideológico quien duda que en el contacto de las fuerzas armadas norteamericanas y las fuerzas armadas uruguayas el factor dominante en cuanto a fuerza bélica pero en cuanto a propuestas ideológicas que intenta justificar las agresiones al mundo que el ejército norteamericano hace transfieren a los integrantes de nuestras fuerzas armadas ese pensamiento ideológico tomando mate whisky o lo que sea no me queda claro esto pausa breve le voy a pedir a Coitinho que me aclare cómo es esto que están tomando mate y están transmitiendo vamos a volver puntualmente sobre esta imagen que fue una imagen por supuesto yo lo entendí pero quiero quiero ver qué es lo que quiere plantear Coitinho porque estas tropas están bajo la ejida de Brasil cómo es el rol de Estados Unidos cuál es la preocupación que tiene el diputado qué es lo que quiso discutir y no pudo y por qué no pudo aquí en este punto del dial amargueando es mucho más que un punto de encuentro es un punto de partida a la esperanza se concentra con el ritmo de Estados Unidos un punto de partida sonidos de los hombres que tiene el ritmo y no pudo que tiene el ritmo de Estados Unidos y no pudo y no pudo y no pudo que tiene el ritmo Les cuento que el diputado Coutinho da una especie de carpeta con voluminosa documentación que tiene que ver con toda esta información que viene compartiendo ni se me va a ocurrir pedirle que abra eso no, no, porque estamos en sábado no tenemos tiempo, pero sí lo otro que le planteaba para que quede claro el tema es una especie de... una especie, no, acaba de plantear una denuncia está señalando el diputado Coutinho que las tropas de Estados Unidos están haciendo un trabajo ideológico con las tropas de Brasil, con las tropas de Uruguay bueno, hay varios países latinoamericanos que están allí en Haití y mi interrogante era, y la hago pública por un lado, no es que Brasil es el que está al frente de la tropa y por segundo término, no es que la tropa de Estados Unidos es minoritaria ¿cómo es esto? que en el mate decía en la cantina con unos hielos y con un whisky se transmite la ideología por supuesto, pero ¿qué información tiene o qué es lo que está planteando? para entender bien esto que me parece de una gravedad inusitada realmente yo lo que estoy planteando en primer lugar es que el tema de la ideología no es ajeno a la acción militar la historia de los ejércitos norteamericanos en el mundo es que a la agresión militar le sumaron el trabajo político ideológico fueron portadores del virus de la ideología ideología con la que el imperialismo norteamericano fundamentó sus actos en el mundo esa ideología es parte integrante de la construcción estratégica de la relación de poder entre Estados Unidos y los demás países el tema de que Brasil tenga la responsabilidad de conducir digamos, de articular la acción bélica si es necesaria la acción de vigilancia no tiene nada que ver con respecto a un tema digamos, que no está discutido digamos, anda por ahí en la vuelta y me meto en un aspecto lateral que se está procesando sin debate público suficiente por lo menos la firma de un nuevo tratado de, digamos, relación entre Uruguay y Estados Unidos la historia de Estados Unidos y Uruguay y su presencia en Uruguay no es de ayer nos vamos a mucho tiempo atrás y lo que los soldados la estructura militar norteamericana valora perfectamente lo que es la combinación de fuerza armada y de ideología para un debate para una construcción de adhesión a las políticas militares de Estados Unidos solo un inocente digamos podría pensar que en cualquier escenario donde esté el ejército norteamericano no tiene entre sus funciones ese trabajo de relación naturalmente que para eso en Haití no hay digamos construidos reglas de oposición por lo que yo decía el mate, el whisky claro o me queda o las guardias claro me queda una duda no déjame comentar yo no tengo claro al día de hoy desde el punto de vista ideológico los mandos de los efectivos militares uruguayos con qué ideología nacional digamos concurre claro ¿por qué no lo tengo? porque ese debate lamentablemente no se da incluso se considera como un ataque primitivo a la fuerza armada sin una lectura real real de cuál es la ideología dominante hoy en el cuerpo de nuestra fuerza armada no hay problema en alguna medida respondió la pregunta porque mi interrogante era si esto que está planteando que me parece que es una denuncia muy grave muy fuerte tiene que ver con elementos de la tropa de Estados Unidos que van con esa tarea específica de adoctrinamiento porque uno ve la tropa que regresa a Afganistán algunos de sus componentes incluso latinos y no se los imagina que estén haciendo un trabajo tomando mate convenciendo a nadie porque no están ni siquiera convencidos ellos de lo que están haciendo lo que tú planteas ahora por lo que entiendo es un trabajo como de inteligencia que más que de soldado a soldado puede tener que ver con agentes a quienes están al frente de la tropa uruguaya ¿entendí bien? antes eran las escuelas de las Américas ¿se acuerdan? no eran ejercicios para preparar mejor desde el punto de vista técnico eran misto todos recordamos en la historia nuestra y nuestras relaciones con Estados Unidos que Dan Mitrione llegó al Uruguay para cumplir una tarea de adiestramiento fundamentalmente para herir desde el punto de vista respecto a los derechos humanos la acción de inteligencia e información de las fuerzas policiales uruguayas entonces digo ¿qué garantía tengo? yo digo repaso a Estados Unidos desde ese momento ¿qué debate tenemos planteado? ¿tiene derecho o no tus oyentes toda la población uruguaya a tener con toda transparencia los componentes que nos acrediten que nos demuestren que Estados Unidos 2012 ahora 2013 cambió su línea general de comportamiento con el mundo ya no tiene política imperialista ya no tiene agresión militar como medio para resolver determinados objetivos estratégicos de provisión digamos de insumos imprescindibles si alguien me demuestra eso ah vamos arriba ya que cambiaste que bueno que es pero nadie me lo ha podido mostrar entonces en todos lados donde estén desparraman digamos esa línea de conducta ese contenido ideológico son actores principales con los cuales no hay que llegar digamos como inocentes como corderos a que no deshueyes bueno queda planteado el tema muy polémico va a estar en la consideración pública esto va a estar en el parlamento esta instancia que está planteando continuo de debate veremos si se puede generar o no y donde y cuando y bueno y luego habrá una votación que se verá también así que es lo que que acontezca me parece que el planteamiento en si tiene una profundidad y una gravedad que seguramente en las próximas horas va a seguir teniendo repercusiones y rebotes Alberto yo no escondo frente a los oyentes nuestra posición es la posición del programa del frente que desde el 2004 digamos viene planteando el retiro paulatino los datos son tan terminantes que lo mostramos y toco lo de Brasil a ver para una reducción que va a haber en este periodo del 15 de octubre del 2012 a 14 de octubre del 2013 que las Naciones Unidas le instruyeron a la minuta Uruguay no reduce un solo efectivo Brasil que tiene la conducción de coordinación reduce 400 efectivos ¿qué es lo que pasa en el medio? y algunos dicen porque somos muy buenos nos piden que nos quedemos que la realidad de Haití todavía sigue exigiendo tropas digamos en esta tarea sin embargo digamos el propio pueblo haitiano contribuye para la presencia de esta tarea nosotros decimos recién decía 900 millones de dólares para gastos este año de las tropas ¿por qué no reducimos un poco las tropas y elegimos efectivos digamos con mayor tecnología con mayores posibilidades digamos si bien es cierto la población haitiana es superior a la nuestra no es tan superior como para que con menos fuerzas digamos y parte de los recursos que están aplicados a eso lo apliquemos para otras tareas y sobre todo porque el balance dice que las Naciones Unidas ha fracasado no hay nada que nos pueda mostrar que Haití está mejor que en el 2004 vaya si hay elementos que no tienen Estado Público y que estamos obligados y en lo institucional mi gobierno Frente Amplio tiene una enorme responsabilidad y tiene que decirle a la población ¿por qué no tomamos iniciativa? porque la permanencia no es obligatoria podemos decir que los acuerdos diplomáticos etcétera nos llevan pero yo digo no estamos en condiciones de reducir las tropas y los mismos recursos volcarlo otro tipo de ayuda en la salud en la educación vaya si es un tema que da para mucho un gran interrogante un signo interrogante queda planteado aquí en el epílogo de esta charla con el diputado Coitinho esta mañana en la rueda de Mariano y una polémica que seguramente otra polémica que seguramente va a ir en increyendo en las próximas horas en los próximos días gracias por la visita gracias Alberto gigantesco signo interrogante y gracias oyente y opinen 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 lo necesitamos gracias por la visita y gracias por la visita